Andy, estoy escuchando la llamada de tu móvil. Adelante Andy, te vemos, te escuchamos. Adelante, en vivo, dale. Sí, Lagarto, 11 y 16 minutos. Estamos en vivos, transitando por las calles de Córdoba, lógicamente. Y nos vamos a referir a una historia, la verdad que particular e internacional en esta salida. Porque una pareja holandesa junto a otra pareja holandesa han salido a recorrer el mundo. Han salido en el año 2012, transitaron por el norte de África, por el sur de África también, después por Norteamérica. Y tuvieron un inconveniente con su Forte, que en este momento está siendo reparado aquí en Córdoba. En el único lugar en la Argentina, incluso en Sudamérica, que se puede reparar. Y por tal motivo llegaron aquí hasta Guillermo. Primero para que le arregles el vehículo, Guillermo. Bueno, vamos a tratar de que funcione perfectamente. Es lo que tenemos planeado. El auto se, luego de 17.000 kilómetros aproximadamente, funde una bancada. Estos vehículos no tienen los cojinetes, como se le dice normalmente, cambiables. O sea que hubo que hacerle metales. Y desde Estados Unidos hasta Buenos Aires, el único lugar donde se podía hacer era aquí en Córdoba. Ellos no tenían previsto llegar a Córdoba. Bueno, tuvieron que desviarse, lo traen al auto a tiro, tuvieron problemas en la aduana, problemas en Bolivia que no se lo dejaban arrastrar al auto. Tuvieron que seemplazar el metal para poder hacer mil y pico de kilómetros con un pedazo de suela y un cinturón. Una odisea bastante importante. Y bueno, llegaron aquí a Córdoba, aquí lo desarmamos. Y bueno, en este momento está en reparación el motor. Nos lo entregarían el día de mañana. Y entre martes y miércoles lo armaríamos. Y ellos estarían partiendo hacia Chile para poder seguir dando la vuelta al mundo. El jueves. El día jueves a la mañana. Bien. A ver, vamos a mostrar, Lagarto, aquí imágenes porque la verdad que son... ¡Qué bárbaro! ¡Qué... Fantásticas para los fanáticos de los autos antiguos. Observar que es un Forte 1915. Con el que aquí los amigos a quien vamos a saludar en un ratito nomás salieron a recorrer el mundo en una odisea solidaria. A ver, nos vamos a meter delante de cámara para poder entrevistar también a Estefan y a Adir. Le vamos a pedir a Guillermo que venga por aquí también para que nos dé una mano porque él estuvo dialogando con ellos durante todo este tiempo, toda esta semana. Bueno, Estefan, un gusto tenerte aquí en Córdoba. ¿Poquito español habla? ¿Cómo? ¿Poquito español? Sí, sí, habla... Habla un poquito español, sí. Ajá. Muy bien. ¿Cómo los ha recibido aquí, Guillermo? Lo siento, no compito. No, no, no. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Sí, bien, muy bien, sí. El trip se ha llegado muy bien. Y estamos muy contentos de que estemos aquí en Córdoba con nuestros amigos para reparar el auto para que podamos continuar nuestro viaje a Brasil. Bien, Lagarto, te pedimos que traduzas a vos. No, acá está traduciendo Marianita. En realidad nos estaba diciendo que estaba muy contento de estar aquí junto a Guillermo. Sí, feliz. Ah, está traduciendo Marianita, lo tenemos aquí a Guillermo. A ver también para que... Hola, sí, ellos lo que dicen, que bueno, están muy contentos de estar en Córdoba y que con nuestro amigo Guillermo, me hice amigo, ya me hicieron formar parte del equipo un poco. Y bueno, quieren tener el motor listo para poder seguir con el viaje. Muy bien. Bueno, preguntarle cuál es la causa de este viaje. Bueno, me va a hablar con el inglés mío. Bueno, es, es, o es, es el motivo de tu viaje? Bien. En realidad es una colecta mundial que están realizando, están recorriendo el mundo tratando de... Ah, a ver, lo van a traducir ustedes allí, bueno. Sí, sí, ¿qué dicen? Sí, Andy, lo que dicen es que este es un viaje solidario, que todo lo que recolectan en todos los lugares del mundo por donde van con esta causa va a ir para este fin solidario. Y antes lo que comentaban, esos que están muy contentos de viajar, que están disfrutando y que por lo que entendí en la primer frase creo que van para Brasil ahora, puede ser? A Chile. A Chile y a Brasil, creo, ¿no? Que siguen ahora. Bueno, le vamos a preguntar, el viaje en realidad continúa por Chile, Guillermo. El viaje de aquí desde Córdoba, van a ir vía Villa Mercedes, Río Cuarto, no se animan a cruzar las altas cumbres porque el motor es recién reparado y no van a hacer un kilómetro extra. Van a ir vía Río Cuarto, Villa Mercedes, hacia Mendoza. Van a cruzar a Chile y se van a dirigir a Puerto Montt. En Puerto Montt intercambian la pareja, la pareja acompañante, que en este caso sería Estefan y su señora. Y van a seguir hacia Chile, luego van a entrar a Argentina nuevamente, a la altura de San Martín de los Andes. Van a hacer hasta Calafate, Ushuaia. Luego van a tomar por la costa argentina, remontando hasta, bueno, Buenos Aires, Uruguay. En Uruguay los esperan, ya un grupo de uruguayos, las aldeas SOS los están esperando. Y van a seguir hasta San Pablo, Brasil, donde van a embarcar el vehículo hacia Nueva Zelanda. ¿Cuándo piensan terminar el recorrido? Pregúntale. ¿Ellos terminan el recorrido? El recorrido será terminado en el final de 2015. Y luego hemos dirigido alrededor de 100.000 kilómetros, es alrededor de 60.000 kilómetros. Muy bien. Marianita, ¿vos escuchaste? No, 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 no escuchamos acá por eso. No tengo retorno. Claro. ¿Puede repetir? No, bueno, que en realidad la travesía la piensan terminar el 15 de diciembre, luego de que su vehículo sea trasladado hasta Australia, allí van a retomar la travesía, van a recorrer todo el sur de Australia, van a pasar hacia Oceanía, van a cruzar China de sur a norte, y allí van a tomar el camino nuevamente por Asia hasta el norte de Europa para finalizar el 15 de diciembre, como hoy contaba, en Amsterdam. Bueno, que tengan suerte los muchachos ahí, que tengan buen viaje. Por supuesto, feliz regreso. Una ciudad que se llama Edam. Edam. Como el queso. Como el queso Edam, sí. Bueno, no sé, inventó el queso ese, ellos viven ahí. Edam. En Edam. Tomá. Bueno, gracias. Alberto, la verdad que aquí el auto está en plena reparación, aquí tenemos el conductor Dirk Rector, que es el amigo allí arriba, y la co-conductora Trudy Rorda, que en realidad es la mujer de Dirk. Ellos además transitan esta travesía con esa Land Rover que tienen allí detrás. La verdad que son autos preciosos que aquí podemos observar, y los amigos la verdad que utilizan, digo, esta Land Rover como vehículo de apoyo, de asistencia para esta Forte que tienen para circular. Me decías por último, Lagarto, le preguntamos aquí a Guillermo, que este vehículo está especialmente preparado para esta travesía. Este vehículo está especialmente preparado para esta travesía y está preparado por Dirk. Si a este vehículo lo traemos ahora en enero y lo hacemos correr el Dakar, lo termina. Lo termina. No digamos que va a terminar entre los primeros porque no tiene velocidad. Es un vehículo de estándar, es un vehículo que no camina más allá de los 60 kilómetros por hora. Este vehículo, su velocidad crucero es de 90 kilómetros por hora. Pero que si este vehículo larga el Dakar, lo corre, este vehículo lo termina con la preparación que tiene. Bueno, give me five. Muy bien, bye bye. How are you? Ahí está, Lagarto, de esta manera cerrada. Muy bien. Bueno, muy bien. Saludos para los muchachos. Qué lindo tener el tiempo, la posibilidad, la guita y todo para dar a la Vuelta del Mundo. Bueno, muy bien. Sentí. Bueno, muy bien, gracias. Tengo que ir a la pausa.